¡Auch! ¡Auch! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Auch! Buenas noches Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Auch! 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 ¡Auch!